De ahí le va un saludo a mi copa Juan Y para mi copa le quito esa fuente de bonito Son los hijos del ángel oiga Me quito el suelo que se ilumina por la mañana Con el rayito de sol que nace de la montaña Junto a pueblito que lo resguarda en la fortaleza Es el camino y es el picacho, grandes bellezas Esos paisajes se pintan solo de dos colores En tiempos de agua se ver de alegra también las flores Aunque las vacas y los barrancos vayan por mayo A qué calor vámonos a abrir, a echarnos un mar Eres Oaxaca, ay qué lugar Aunque me vaya te juro que voy a regresar Eres Oaxaca, paríte de mí Si en otra tierra llego a morir, prégame aquí Arriele, arriele paisano Esto es Oaxaca, sí señor Quiero bailar un zapateado con un aguacho Se viene abril, me voy a la fiesta, llego a la pascua Ya de comer mi par de guaraches y mis sorpresas Con mucho orgullo presumo al mundo que soy ranchero Hay tantas cosas que son tan dignas de presumir De mi pueblito que tanto quiero y más que decir Pero no cabe tanta belleza en estas letras Mejor te invito para que veas que tienes una bella Eres Oaxaca, ay qué lugar Aunque me vaya te juro que voy a regresar Eres Oaxaca, paríte de mí Si en otra tierra llego a morir, prégame aquí Si en otra tierra llego a morir, prégame aquí